El Área Municipal de Juventud ha puesto en marcha el proyecto El Mundo es Vuestro a través de la FAT y financiado por las Administraciones Central y Autonómica para formar a los jóvenes mediadores de COIN. En este programa en el que participarán estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de Lies, Ciudad de COIN y la cooperativa Nuestra Señora de Lourdes, los mediadores abordarán diversos temas como los derechos humanos, el desarrollo sostenible, el consumo responsable, el comercio justo o la igualdad de género. El proyecto tendrá lugar en formato online, atendiendo a la normativa sanitaria. Nosotros queremos hacer un especial agradecimiento al Instituto Ciudad de COIN y a la cooperativa de Lourdes que han participado y han sido de intermediadores también para formar este grupo de jóvenes y adolescentes que van a realizar esta formación durante los meses de febrero y de marzo y que es una formación adaptada a la situación sanitaria que tenemos en estos momentos.